No me dejaban en paz. Espero que se pierdan por ahí. O como un patinero. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Hola. Vaya por Dios. Volví a pasar. ¿Me has preparado para morir? ¿Qué ha sido eso? 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 Vale. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me estás diciendo en serio? Si... ¿Polleseste? ¿Pollesstej. ¿Pollesstej? 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 No me gusta tu mirada. Veo un hambre mala en tus ojos. ¿Esta cabaña? Tampoco hay cadáveres, no sé. Tampoco hay cadáveres.